Pasamos a otro tema porque en Guatemala la crisis sanitaria se agudiza sin medicinas ni equipos en los hospitales. Los pacientes no reciben la atención ni el tratamiento requerido. La Procuraduría de Derechos Humanos comenzó la semana inspeccionando los centros de salud guatemaltecos. Ya funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos han supervisado el acceso y la cobertura en la Unidad Nacional de Atención al Enferno Renal y el área de consulta externa del Hospital General San Juan de Dios para constatar las condiciones en las que los pacientes reciben atención. Los defensores de derechos humanos constataron que los pacientes pasan más de 12 horas esperando obtener una consulta. La mayoría reporta que no tienen acceso a los tratamientos. La Procuraduría también recientemente dio un plazo de 30 días para que el Instituto Guatemalteco de Seguro Social dote de medicinas a los hospitales y exhortó a las instituciones que implementen acciones para mejorar la atención y resguarden el derecho a la salud.